Hola! Vale, hoy vamos a hacer un DIY, pero que vi en TikTok, que me etiquetasteis una de vosotras y yo he dicho venga, me animo, es un proceso largo, pero bueno, vamos a hacerlo. Os dejaré en la cajita de info el TikTok original para dar créditos y tal, porque ya sabéis que yo no es que sea creativa, yo es que veo las cosas y las invito, yo creatividad poca. Y vamos a intentar teñir, es como una especie de tie-dye, pero no llega a ser tan... tan... ¿cómo decirlo? Como tan... ahora no tengo palabras, parece que no tengo ni la ESO. Es como más sutil, sí, voy a decirlo así. Y entonces tengo este vestido que es nuevo, o sea, me estoy arriesgando muchísimo, es de Zara, me ha costado... a ver que lo vea por aquí, porque tiene la etiqueta y todo... me ha costado 25,95€ y es un vestido satinado, de estos que tiene así la espalda con un escote muy bonito y tal, y lo voy a teñir de colores. ¿Y qué colores he elegido? He elegido naranja y rosa chicle. Se me ha caído. Y es con este papel, rollo papel seda o papel de este pinocho o tal, porque va soltando el color el papel y lo va adquiriendo la prenda. Y también vamos a necesitar agua, vinagre, que por cierto, yo odio el vinagre, lo voy a pasar un poco mal. Y vamos a ponernos a la obra. Bienvenidos a mi baño. Vale, le voy a quitar lo primero, la etiqueta. No puedo, te jodas. Ya estoy aquí. Vale, lo primero que tenemos que hacer es mojarlo y enjuagarlo, y luego dejarlo en un recipiente con agua y una tacita de vinagre. Así que vamos a hacer eso. Y ahora, así mojado, lo voy a poner en este recipiente. O sea, sería guay tener un barreño, pero no tengo. Lo voy a poner en un recipiente de horno. Vestido al horno. Bueno, lo voy a poner aquí junto a la taza de vinagre y tiene que estar aquí una hora. Así que lo voy a poner aquí y me voy a dedicar a tareas de la casa, porque ella es ama de casa ahora. Voy a echarle más agua a este recipiente para que se quede como llenito. Vale, así, que lo cubra todo. Siguiente paso, la taza de vinagre. Odio el vinagre. O sea, tenemos una teoría, mi hermano y yo. Es que ya me da asco abrirlo. Mi madre, cuando estaba embarazada de nosotros, bueno, primero de uno y luego de otro, él es más mayor que yo. Qué asco. Bueno, cuando estaba embarazada de nosotros, su antojo era comer encurtidos. O sea, pepinillos, banderillas, todas esas cosas. Y ahora nosotros, si olemos el vinagre o si tal, pues nos morimos. Entonces es como nuestra criptonita. Y da muchísimo asco. A mí al menos. Y eso, un vaso. ¡Oh! Mierda. Está ya aquí. O sea, si me dicen, te doy un millón de euros porque le des un trago a esta taza, no lo haría. Os lo juro. Es que no entiendo cómo a la gente le puede gustar el vinagre. Una cosa que tiene aspecto de pis, que huele fatal y que sabe fatal. No me gusta. Como luego me huele al vestido, a vinagre para toda la vida, me da algo. Vale, y aquí tiene que estar una hora. Así que en una hora nos vemos. Vale, ha pasado ya una hora. El baño huele indescriptiblemente mal. Y vamos al siguiente paso. He puesto aquí unas bolsas de basura porque tenemos que coger el vestido y sin escurrirlo ni nada, dejarlo aquí encima estirado. Y tío, soy un caso. O sea, me he dado cuenta después que porque no uso las bolsas del mercadona de la compra y he usado bolsas de basura que sí que uso. Que al final todo es plástico, pero no sé. Fatal. Pero me he comprado algodoncitos para desmaquillarme y tal que son reutilizables. Poco a poco. Poquito a poco. Así que venga, vamos a ello y ahora viene la parte divertida. Ah, y también he hecho otra cosa que no os he contado. Y es que he partido todos los papelitos en trozos así cuadrados, pero bueno, que no tienen las mismas formas. Y eso. Y este es mi cesto de la basura de la ropa sucia. Huele a vinagre que da bastante asco. Y ahora voy a estirarlo lo máximo que pueda. Vale, esto es lo máximo que puedo. Y el agüita este que ha quedado, aquí lo voy a meter en un frus frus. Y este mismo agua cominar es el que voy a usar para dar por encima. Vale, y esta es la parte más divertida, que es ir cogiendo papelitos y poniéndolos por encima a ver qué nos va saliendo. Y a la que vamos poniendo papelitos vamos a ir rociando con la misma mezcla. Así que vamos a ello. Bueno, y a la vez que hago esto, pues estoy de charleta con vosotros. Lo estoy grabando también para TikTok, porque me ha pasado una cosa que yo estoy flipando. O sea, yo no entiendo las redes sociales de los jóvenes ahora mismo. El caso es que subí un corte del podcast que tengo con Alanta a TikTok. Y de repente 6 millones de reproducciones. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y de repente me han subido los seguidores en plan, como que tengo ahora el TikTok en la red social que más tengo y es la que menos entiendo. Así que, pues bueno, pues ahí están yo creo. No sé si tengo que colocarlos específicamente a alguna parte. Bien, este está cogiendo color. El rosa es el que no está transmitiendo mucho color. No, el rosa no da color. Oh, fail. Bueno, eso. Entonces ahora pues también estoy creando como contenido para TikTok. Pero es como, hostia, llevo en no sé cuánto tiempo con Instagram en plan currándome contenido, tal, no sé qué. Y eso ni sube ni tal. Y al final cuando es tu trabajo no te obsesionas por los números, pero oye, siempre quieres ir a más. Y ves que subes una patochada, porque es una patochada TikTok. Y de repente, ala, 8.500. Cosas que no entiendo. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que no ha funcionado. O sea, yo tenía papel pinocho que era el naranja y papel de seda que era el rosa. Y yo había leído que con los dos valía. Me han engañado. Solo vale con el papel pinocho. Es el único que como que desprende el color. El otro, nanay de la china. Entonces lo estoy haciendo todo de naranja. ¿O era fail? Espero que no, que me ha costado 25 euros el vestido. Entonces yo ahora tengo una masa aquí, que no sé muy bien. ¿Ves? Yo tengo una masa aquí naranja y si levantas un poco, ves, sí que se está quedando el color. Pero no sé yo si se está quedando muy a parches, muy poco a parches. Entonces yo cada vez que veo como un huequito, voy poniendo más papel y tal. Y ahora, para hacer la parte de atrás, tendré que darle la vuelta. A ver cómo hago eso. Voy a intentarlo. Yo es que no sé por qué sigo insistiendo en hacer esto, si desde pequeña, o sea, me quedaba un fondo. Entonces no entiendo por qué sigo intentando hacer estas cosas. Pero... Vale. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Genial. Vale, vale. Y ahora, toda esta parte, a ver. Vale, yo creo que está quedando bien. O me quiero autoconvencer de ello. Vale, pues voy a poner ahora papel por toda esta parte. Y a ver, a seguir con esto. O sea, es que me siento un poco estúpida. Porque ya había un vestido en zara que era naranja. O sea, ya estaba. Lo comprabas ya hecho, bonito, tal. Y yo he comprado el blanco para destrozarlo. Es que no sé si me va a gustar el resultado. Es que os soy sincera. No lo sé. Voy a confiar, pero no sé yo. Voy a seguir. Y a dejarlo bastante tiempo. Y esto luego, o sea, después lo tengo que dejar secándose. O sea, que esto va a parar. O a lo mejor el vídeo continúa mañana. Ay, Dios. Consejo. Poneos guantes. Parezco un quinceañero que solo come risquetos. Lo voy a dejar reposando hasta que coma después de comer tal. Lo colgaré para que se seque. Y ya veremos. Vale, ha pasado ya hora y media, dos horas, bastante tiempo. Y estoy así como quitando esto para... Porque ahora se tiene que secar. Y bueno, no me está desagradando, la verdad. Así que bueno, a lo mejor incluso sale bien. Vale, lo he puesto aquí a escurrir y no hay nada de degradado. Entonces yo creo que simplemente lo que he hecho es teñir un vestido. Pero bueno, no me disgusta el color. A ver qué tal. Estas imágenes que estáis viendo ahora mismo están grabadas una semana después de lo del vestido. Me frustré, lo abandoné y dije, mira, hasta aquí. El vestido me ha quedado totalmente naranja porque solo el papel naranja era el que me transfería color. Entonces he vuelto a las tendradas. Voy a repetir el proceso, pero esta vez he comprado papel fucsia y papel naranja, pero mucho más vibrante. No es papel seda, no es papel pinocho, bueno, no sé qué tipo de papel es. Espero que transfiera el color. Y esto ya os lo voy a grabar un poco a cámara rápida porque estoy bastante harta de este DIY. Porque me he gastado 25 euros en un vestido que me he cargado. Bueno, vamos a tener esperanza, pero yo creo que fatality. Y esto es este papel que es como pinocho, pero es un poquito más durito. Y lo he cogido en este y en fucsia, que tengo muchas esperanzas en el fucsia. Así que a ver qué sale. Y por cierto, tengo otra vez un ataque de falsa ciática del síndrome este piramidal que tengo de tener 87 años. Que yo no puedo, o sea, yo no quiero seguir cumpliendo años. Porque cumplir años es solo pagar cosas y que te duelan cosas. No quiero. Parezco Mariano, Mariano, un tango macho. Bueno, así es como quedó el vestido. O sea, un color así, melocotón, muy mono. A ver, el vestido es bonito y está bonito, pero no es lo que yo quería. Entonces, nada, voy a enjuagarlo, lo vuelvo a dejar en vinagre, vuelvo a poner esto de color. Y nos vemos. ¡Vamos! 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 Que a la segunda va la vencida y que tiene buena pinta. Os había dicho, poneos guantes para hacer esto la semana pasada. Esta semana, pues no me he puesto guantes. Este vestido está tardando más el proceso que el escorial, pero bueno, bien. Y por cierto, mirad, o sea, desde el váter, mirad que sol me da, o sea, en verano, cuando esté haciendo mis necesidades, voy a pillar un buen bronceado aquí. Y ahora voy a dejarlo aquí para que suelte todo el color, todos los papeles. Luego lo dejaré secar toda la noche y mañana lo plancharé, lo enjuagaré, lo volveré a dejar secar y con suerte el vestido ya estará. Crucemos los dedos, por favor, que salga bien. Vale, todo esto ha sido un poco un fracaso. Me ha quedado un vestido rosa, pero no hay atiesbo degradado por ninguna parte. Entonces no lo hagáis, o si lo hacéis, no lo hagáis como lo he hecho yo, porque obviamente lo he hecho mal, porque no se ve. Entonces me lo voy a poner y obviamente me lo voy a poner para la calle y tal, porque es que me costó 25 napos. He palma o 25 napos, está muy bien, voy a probármelo. Os enseño, bueno, por ahí veis la parte de atrás y por aquí está. Y vale, es bonito, pero no es lo que yo estaba buscando hacer, no lo es. Entonces, no sé, y también me da la sensación que para este vestido necesitaría más teto. O sea, con tan poco teto no me favorece mucho. Pero bueno, ya está, a veces se gana y otras se pierden en esta vida y esta vez, pues mira, he perdido. Pues nada, chico. Así que bueno, otra cosita que me ha salido mal, pero bueno, me lo voy a poner igualmente. O sea, me gusta el color, pero me hubiese gustado el degradadito en plan naranja-rosa. Pero qué se le va a hacer. Os dejo por aquí mi Instagram, que es por donde más activa estoy y por donde más contenido subo. También estoy ahora muy a tope en TikTok. Y nada, nos vemos cuando nos miremos y os mando un besazo enorme. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias!